Cámara, pivote y ring Pues en el video de hoy nos encontramos un vehículo súper súper especial Y le estamos poniendo el sonido Chequen esto porque es un vehículo que seguramente ustedes vieron en muchos eventos Estuvo ahorita en el 212 en Chapultepec Si lo llevaron o no? El año pasado si, pero en el año pasado se va a tener un dream Entonces el equipo de Dreamfield se va a tener un 212 Va a estar el fin de semana en Dreamfield Ah oh perfecto Entonces ya saben van a hacer sonar las consolas Van a hacer sonar los baffles Van a hacer sonar todos los corazones en Dreamfield Con esta súper nave sota Vamos a ver Porque le estamos poniendo ya las tornamesas Para empezar a escrachear Es una discoteca ambulante Este es un Land Rover Y es un Land Rover Este que año sería originalmente 2013 2013 Chequenlo por dentro Pero por fuera Es Un vehículo del tipo antiguo Pero está genial Y tuvimos la suerte de estar checando ahorita Como le están poniendo el sonido Con el operador oficial Ahorita vamos a echarle un vistazo por dentro Me están pasando un dato muy interesante En Instagram pueden seguir Porque este vehículo Que es uno de dos que están en México Este lo pueden seguir como Red Bull La Llori Este tiene su propia página de Instagram Su propia cuenta de Instagram Me dice que hay dos de estos en México Y que en todo el mundo hay como 70 Ahorita vamos a ver Los desmanes que arma alrededor del mundo Este tipo de vehículos Como divierte Como entretiene Y como se la pasan Ya son emblemáticos Se acuerdan del Mini Cooper de Hookah Y antes había unos Beatles Bueno pues ahora estos son los verdaderos Party Movers De todos los mejores eventos Nos vemos en Dreamfield Este fin de semana ¡Suscríbete! 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 Vamos a checar Cómo se extienden las bocinas Aquí Chequenlo Aquí trae La bocina Ahí está Aquí trae el seguro Queda amarrado Y ahí trae Que es un pequeño subwoofer De 6 pulgadas Y trae La 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 bocina de medios ¿Qué marca son tus bocinas? ¡Híjole! ¿Será tu técnica? Bueno Luego lo averiguaremos Ya en la ficha técnica Pero Con esto ya armamos aquí En realidad trae Una Bocina escondida En lo que pudiera parecer El tanque de combustible Pues hicieron una especie De Bafle Y bueno Aquí va empotrado El otro Pero como estamos Ahorita armando Todo para el Dreamfield Pues Lo vamos a armar Más tarde Pero por lo pronto Bueno pues Estamos viendo aquí El trabajo Que está haciendo El operador oficial Ah mira nada más Ay papá Aquí las sorpresas No se acaban Y ya te da la sombrita ¿Y pones una pantalla O qué le pones ahí? Las pantallas son estas Este prende luz Ah ok Y aquí va saliendo La pantalla La pantalla doble Ay papá Edúcate Esto si es motorización Luego vienen Y me quieren apantallar Con pequeñas aplicaciones En los carros No mi rey Ve nada más Aquí tenemos la pantalla Tenemos bocinas Tenemos DJ Tenemos tornames Tenemos una fiesta Porque Red Bull Te da alas Oye pues Siempre que hay una fiesta Necesitamos energía Necesitamos vibración Necesitamos buenos beats Ahora Tú estás montándolo ¿Tú también le das Al escracheo o qué? ¿A poco? De todo hay que saberle De todo hay que saberle Mecánica Animación Mecánica Dinámica Física Acústica Oye está genial Ahorita vamos a Subirnos A conocerlo un poco más Por dentro Mira aquí está La otra bocina Bueno este si es Tanque de gasolina Ándale Entonces Esa es tu identidad De party O qué? Eh si A veces la utilizo Nada más que se me Rayó un poco Ok la canción Tenemos que preparar algo Y esa prende con neón Tiene Tiene Prendela Con esta batería Orale Bueno ya saben Si alguien me acusa Anonymous de algo Ya sabemos El verdadero rostro De Anonymous Oye pues está genial Que chido Y esta tiene su propia Planta de luz Aquí tienes una planta de luz Así que prende acá Con gasolina El tanque de gasolina Está en la cajuela Que comparte el combustible Del vehículo Tiene dos tanques Ah tiene dos tanques Además Este es el subwoofer El mixer Los players Y aquí tiene una hielera También Por supuesto Lleno de Beberegua Para que te de Alas Correctísimo Para que no pare O sea que si el DJ Se le van bajando Los bits Lo recargamos Rápidamente Con un par de Red Bulls Y a darle Correctísimo Bueno muchachos Pues Les agradezco Infinitamente Que me hayan permitido Grabar Esta nave Que es otra Que está increíble Mucha gente Tenía curiosidad Por conocerlo Como era por dentro Y que bueno Que nos dimos La oportunidad Entonces Este sábado En Dreamfield Sábado y domingo Oye que sucede Ahí en el evento Se quedan toda la noche Danzando O le cortan A las 6 de la mañana O que ocurre Este reminente Va a estar De 12 a 8 Encerida Música Ganado A punto de venta De Red Bulls Ahí entrando Luego el festival La van a ver Luego en la entrada Perfecto Bueno pues Muchísimas gracias Que nos permitiste Conocer tu nave Yo creo que Pocos trabajos Hay tan chidos Como ser el operador De la mejor fiesta Del mundo La que arma Red Bull Este fin de semana En Dreamfield Pues que chido La verdadera Alma de Dreamfield Va a estar aquí Honorizando El punto de venta De Red Bulls Pues muchísimas gracias Y ya saben Red Bull te da Holos Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video